Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Teorías y Conspiraciones.com En la noche de hoy les voy a platicar de un fenómeno extraño, una leyenda urbana que fue el misterioso sitio 8311, un sitio que ostentaba en su portada principal una extraña fotografía de una niña y una serie de links o enlaces en la parte inferior de la fotografía no decía nada más, tú dabas click en un enlace y te iba a una página donde escuchabas una serie de extraños sonidos como interferencia, una voz entrecortada de mujer en inglés dabas click en otro enlace y se oyó una extraña canción de cuna y volvió a aparecer la fotografía de la niña en otro click desapareció un paraguas y una serie de ruidos extraños en otro link era una sección de preguntas y respuestas las cuales aparentemente la página decidía qué preguntas responder y cuáles preguntas no mucho se llegó a especular sobre quién era la niña y qué pasaba con ella si estaba enferma, si estaba secuestrada, si estaba muerta de qué época era, en lo personal yo creo que era una foto de los años 60 la realidad es que nunca se supo a ciencia cierta quién era la niña nunca apareció alguien que dijera yo la conozco, vive en tal lado, nada al final resultó ser un experimento social de un grupo de estudiantes que lograron despertar en base al misterio y la especulación la curiosidad o morbo de un gran número de internautas en todo el mundo que generaron una serie de teorías y hipótesis sobre el significado de la página la cual ellos dicen que todos los elementos fueron puestos al azar ustedes saben que el azar no existe yo en lo personal creo que todo tuvo una razón de ser la página de Google funcionaria en agosto del año 2011 y fue un experimento muy similar al que se realizó hace algunos años en Maryland con el conocido proyecto de la bruja de Blair del cual les hablaré posteriormente volviendo al tema de 8.3.11 se creó todo un mito, un culto detrás de esta página misteriosa se llenaron de hipótesis y de comentarios objetivos sobre qué significaba, qué estaba pasando si era un culto, si era un rito si la niña estaba muerta al final resultó ser que todo fue un experimento social como le llaman ellos que llegó a atraer un gran número de personas de internautas de todo el mundo la página levantó muchas suspicacias incluso algunos departamentos de policía locales en los Estados Unidos hicieron investigaciones por si se trataba de algún delito que estuviera inmiscuido con con esta niña que estaba apareciendo ahí si ustedes visitan la página terrioresyconspiraciones.com hay un reportaje que coloqué ahí donde aparece la foto de la niña una foto de una niña inocente extraña en blanco y negro pero con un cierto aspecto siniestro que levanta muchas suspicacias la página sí es interesante bueno, ya no existe pero todo el concepto que quisieron manejar o que se estuvo manejando fue muy interesante el desenlace que se le dio simplemente la página dejó de funcionar y el administrador aclaró que todo había sido un experimento una especie de broma se iba a especular que el 8.3.11 era una cita bíblica mas sin embargo posteriormente nos dimos cuenta que no que era simplemente el locomotor que todo fue un aleatorio como todos los demás elementos que se colocaron en esta en este sitio todavía existe mucha información aparte en Google pueden colocar en su buscador 8.3.11 y encontrarán algo de información e imágenes sobre este sitio en particular que creó una muy interesante leyenda urbana los dejo por el momento les pido que abran su mente y aquí los espero en el próximo video de Hacier hasta la próxima soy Poncho